Tiene la opción, ya no encontró reservaciones en alguno de estos hoteles, bueno, se puede ir a bailar y aparte de, pues ahora sí que llevar al baile a su pareja, dicho de buena manera, se puede ganar buenos premios, miren. Desde un paseo en una góndola veneciana hasta una sesión fotográfica, podrá ganarse aquella pareja que muestre sus mejores dotes de baile. La cita es el próximo 13 de febrero en la Plaza BOF, frente a la Rueda de la Fortuna, en el Parque Fundidora. Es un concurso de baile, tú traes tu pareja, está abierto al público en general para todas las edades, es completamente gratis, hay unos premios muy atractivos que vas a poder tener la oportunidad de ganarlos. A través de la convocatoria Baila con Amor, la Escuela de Bailes y Tlali, en coordinación con el Parque Fundidora, realiza la invitación. Los requisitos son tener pareja de baile y no pertenecer a un grupo de coreografía. Los géneros musicales a desarrollar son cumbia, salsa, merengue, bachata y norteña. Los premios son para el primer lugar, paseo en cóndola estilo Venecia del Paseo Santa Lucía, un pase doble para la Rueda de la Fortuna en la Canastilla VIP y una membresía válida para un curso de baile. En segundo lugar, tendrá una sesión fotográfica en el Parque Fundidora, un pase doble para la Rueda de la Fortuna y una membresía válida para un curso de baile. Y para el tercer lugar, dos pases dobles para la Rueda de la Fortuna. Así que ya sabe, no deje pasar la oportunidad de mostrar aquellos dotes de baile y sobre todo de tener la posibilidad de ser agraciado. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.